Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista. El día de hoy me encuentro con Mónica Maciel, titular del Instituto Municipal de las Mujeres en León. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto estar aquí contigo, Carmen, nuevamente. No, pues gusto saludarnos y también hablar sobre un programa que está lanzando el Instituto Municipal de la Mujer enfocado justamente en temas de prevención de violencia de género. Pero hay algo que me parece importante que es que Guanajuato está inmerso en un análisis ante una solicitud de alerta de género por la violencia feminicida que vive la entidad y los municipios, incluyendo León, están haciendo esfuerzos para hacer una revisión y crear estrategias que ayuden a la prevención de la violencia. ¿Qué actividades está haciendo el Instituto al respecto y de qué se trata esta campaña? Fíjate que justo hay un informe que emitió el grupo de trabajo de este proceso de solicitud de alerta y el informe contiene 20 propuestas, una general y 19, que de esas 19 se desglosan en tres rubros, en materia de prevención 12, en materia de seguridad 3 y en materia de justicia 4. En ese sentido, el municipio de León ha venido trabajando desde el liderazgo del gobierno del Estado y la coordinación con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses que tienen a su cargo, digamos, como toda esta tarea de trabajo con los municipios en este proceso de solicitud. Y el municipio de León ha venido trabajando en las diferentes reuniones que se han tenido y se han gestionado por parte del Estado. ¿Para qué? Para que estemos revisando específicamente el contenido de esas propuestas. Pero más allá también del contenido, que es bien importante entenderlo, también lo que implica cada una y qué es lo que tendremos que estar haciendo para el cumplimiento de esos indicadores. Desde estas propuestas que te comentaba, las 19 y la propuesta general. En ese sentido, justo lo que hoy, de manera reciente, la semana pasada, en el marco del día 25 del Día Naranja, se presentó la campaña que abona precisamente a la primera propuesta en materia de prevención. Y esta primera propuesta en materia de prevención tiene como objetivo establecer una herramienta permanente para visibilizar los diferentes tipos y ámbitos de las violencias contra las mujeres. Y en ese sentido, abonar en materia de prevención, pero también en materia de eliminación de los diferentes tipos y ámbitos de violencia. Que si bien es cierto, también se busca que, primero visibilizar los tipos y ámbitos de violencia, pero también generar una cultura de la no violencia en contra de las mujeres, en contra de las niñas y en contra de las adolescentes. Entonces, esta campaña que fue estructurada por el Estado, en el municipio de León, el día viernes la transmitimos, informando justamente el contenido y la estructura de la campaña. Obviamente, en el caso concreto del municipio de León, vamos a estar comunicando esta campaña a través de diferentes medios, a través de las estaciones de transferencia, a través de los paraderos también del SID, a través de las redes sociales del municipio, de las diferentes dependencias del municipio. Y bueno, hoy agradecerte el espacio, porque también es justamente esa parte importante, Carmen, de hacer visible esta campaña y de hablar y de contribuir al objetivo, ¿no? Que es precisamente uno que también omití mencionarlo y que es sensibilizarnos sobre los diferentes tipos y ámbitos de violencia que de manera cotidiana enfrentan las mujeres, las niñas y las adolescentes. Entonces, estamos justamente en esa etapa de esta campaña, ¿no? Que abona esta primera propuesta, pero finalmente hemos venido trabajando también en diferentes acciones y diferentes estrategias que abonan no solamente a la primera propuesta de prevención, sino a las diferentes propuestas de estas 19 más la general, conforme a las pautas que también el Estado nos va estableciendo. Y yo creo que es importante para hacer conciencia de si en Guanajuato o en León somos o ejercemos violencia de género, pues hay que saber qué es y cuáles son los tipos. En ese sentido, ¿qué es lo que va a transmitir esta campaña para hacernos conscientes a todos? Porque a veces las mujeres, digo, hemos llegado a ser víctimas de violencia y no lo sabemos o no lo entendemos o no asumimos que eso es violencia. Fíjate que justo esta campaña habla, como te comentaba, de los diferentes tipos y ámbitos de la violencia, pero también lo traduce en términos de frases que en lo cotidiano también nos ayudan a entender más lo que implica la violencia. Por ejemplo, si hay limitaciones en tu vida, si te están limitando para incluso tomar decisiones, sabemos que hay un tipo de violencia, que es la violencia psicológica. Y otra parte bien importante que también habla de cómo los hombres se tienen que sumar a esta campaña, es decir, en términos de que también les toca ir frenando los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres. Entonces, esta campaña, digamos, va dirigida hacia las mujeres, pero también en un tema general de hacia la sociedad, porque finalmente la violencia de manera directa afecta a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, pero también es un tema en el cual toca colaborar todas y todos, toda la ciudadanía, que podemos estar abonando, ya sea la violencia psicológica, ya sea la violencia física, cuando hay, sobre todo, golpes, lesiones visibles, a la violencia económica también, a la violencia patrimonial. Entonces, ese es el objetivo, que la conozca toda la ciudadanía, pero que también vaya muy dirigida con frases que en lo cotidiano también nos sirven para identificar los diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles podrían ser algunos tipos de violencia que están ya muy asimilados o muy generalizados? Y a veces por este tipo de frases o acciones que se ejercen, puede ser de un hombre o de una mujer, porque incluso también hay mujeres que ejercen violencia contra otras, ya no nos damos cuenta. O sea, como que sería algún tipo de violencia que pueden ejercer de manera cotidiana y que a lo mejor como mujeres no nos damos cuenta que nos están violentando. Yo creo que una de las principales violencias, y a propósito, de manera, nosotras rendimos un informe a nuestro consejo de manera trimestral. Y déjame comentarte que casi siempre es la violencia psicológica la que mayoritariamente refieren las mujeres. Es decir, digo, es un dato importante y que también implica justo a veces estas situaciones que hemos normalizado, no solamente en este tipo de violencia, porque en general hablamos de la violencia como acciones y omisiones, ¿no? Donde hay un abuso de poder y causan, perdón, alguna afectación en la vida de las personas, ¿no? En el caso de las mujeres, en la vida de las mujeres de diferentes tipos y de diferentes ámbitos. Por ejemplo, la violencia psicológica, cuando tienes una relación con tu pareja, ¿no? Y hay una situación, como te comentaba, de prohibiciones, ¿no? Empezar a prohibir las redes familiares, las amigas, ¿no? Los amigos, como todo este constructo ya que van teniendo las mujeres, ¿no? O también incluso cuando se ignora, ¿no? En ese sentido de ignorar lo que piensas, lo que sientes, lo que dices. Cuando se minimiza o se subordina a las mujeres también en una relación, ¿no? Todos esas cosas que a lo mejor a veces decimos, incluso el lenguaje que ocupamos también en lo cotidiano, ¿no? Como nos dirigimos o las bromas hirientes, ¿no? Las bromas que de alguna manera traen una connotación de discriminación y también de subordinación que mayoritariamente recae en las mujeres. Entonces, esas cosas que a veces hemos ido normalizando y que decimos, bueno, es normal que a lo mejor haya esas limitaciones, es normal que esto pase porque es mi pareja, ¿no? Los celos son normales, por ejemplo. Los celos son normales, claro. Los celos que es como lo que vemos o lo que puede pasar en muchas ocasiones, ¿no? Me cela porque me quiere, ¿no? Porque le intereso, porque... Entonces, no tendría que ser así porque hablamos de un ejercicio de libertad, pero un ejercicio de libertad desde lo individual, ¿no? Y también en un ejercicio de libertad desde la pareja, ¿no? Y de poder construir relaciones nutricias también a través de acuerdos y que esos acuerdos no impliquen la limitación o la imposición de algo, ¿no? Y mucho menos que eso se traduzca a una situación de violencia. Porque es importante identificar este tipo de violencias, por ejemplo, la violencia psicológica que ya estoy enterándome que es la más común y que me imagino que puede ir escalando, ¿no? ¿En qué momento se debe de prevenir este tema de violencia para evitar que lleguemos a violencia física, incluso a un intento de feminicidio o feminicidio? De entrada, siempre les decimos a las mujeres, desde el primer momento que tú sientas que hay una imposición en tu vida, ¿no? O que hay una acción que te está causando un daño, ¿no? Hablemos de lo emocional o hablemos de lo físico desde ese momento, ¿no? Este es un foco rojo en una relación de poder revisar y decir, aquí está sucediendo algo que seguramente se va a traducir a otras situaciones de violencia más graves y que de entrada ya es violencia, pero que justamente es importante que desde ahí pongamos atención, ¿no? Cualquier cosa que incluso nos obliguen a hacer sin que nosotras lo deseemos, ¿no? Y que no haya un tema de libertad en términos de decisiones, ¿no? Y que también haya un tema de subordinarnos como personas, como mujeres, ¿no? O minimizarnos en esta otra parte que te comentaba. Bueno, eso es importante ir revisándolo en las relaciones que tenemos. Que eso nos ha ayudado a nosotras mucho cuando lo revisamos con las mujeres, ¿no? Y cuando lo platicamos. Porque, bueno, en la vida cotidiana sabemos que incluso en estos espacios sororarios entre mujeres escuchamos historias de otras mujeres que a veces vamos identificándonos y decimos, ah, creo que eso también a mí me está pasando, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que esas cosas las vayamos detectando porque además algo también importante es que recordemos que la violencia no es conciliable, ¿no? Las situaciones de violencia no se concilian. Es decir, hay una situación de poder y hay una situación de desigualdad. Entonces, no puede haber condiciones, ¿no?, cuando existe violencia para que nos pidan que lleguemos a una situación de conciliación. ¿Cómo se va a estar difundiendo esta campaña y cómo es que la gente puede enterarse, puede verla y en cierto caso también de que se sientan identificadas con algún tipo de violencia que vean reflejadas? ¿Cómo se comunican con ustedes para recibir ayuda? Va a estar, como te comentaba, la traemos en los paraderos del CIT, ¿no?, en las estaciones de transferencia, en los medios de las páginas de internet, tanto del municipio como de las páginas de cada una de las dependencias. Vamos a estar también en algunos espacios como este espacio para hablar de la importancia de esta campaña. Y lo que hemos tenido ahora como muy, digamos, de manera muy continua es que las mujeres han utilizado nuestras redes sociales para contactarse. Por ejemplo, nuestra página de Facebook, que estamos como Instituto Municipal de las Mujeres, o directamente incluso en Mujer a Salvo, Mujer a Salvo que está ubicada en Presidencia Municipal y que también se vuelve un espacio de mayor accesibilidad. También es otro espacio de información y de atención. Y, bueno, de entrada el Instituto Municipal de las Mujeres que está ubicado en Avenida Olímpica y el espacio que tenemos también en Candelaria, en donde está DIF Candelaria. Ahí también tenemos un espacio de atención del Instituto Municipal de las Mujeres. Y, bueno, por cualquiera de esos espacios o de las redes sociales, nuestra página de Twitter como arroba mujeresleón, que también es una herramienta que hoy las mujeres utilizan. Mónica, por ejemplo, para la gente que a lo mejor diga, bueno, creo que yo estoy padeciendo algún tipo de violencia o estoy segura de que tengo algún tipo de violencia, quisiera acercarme, pero no sé cómo me pueden ayudar. ¿Qué tipos de ayuda dan desde el Instituto Municipal de las Mujeres? Para que a lo mejor alguien que nos está viendo pueda decir, ah, eso es lo que yo necesito, y llegar de manera directa con ustedes. Tenemos la atención psicológica, la atención jurídica y el acompañamiento jurídico para las mujeres que de manera cotidiana acuden al Instituto y que nos refieren que están viviendo una situación de violencia. Y esto va dependiendo de cada uno de los casos. Cada caso es distinto y el contexto también es diferente. Entonces, a partir del análisis que hacemos de los casos, vamos revisando y vamos dándole a las mujeres alternativas en términos de lo psicológico, lo jurídico para el tema incluso de la denuncia y el acompañamiento que se requiera. Pero también hoy tenemos un programa que se llama Mujeres Adelante, que es bien importante hablar de ese programa. ¿Por qué? Porque no es solamente un apoyo para las mujeres que son jefas de familia. Si bien es cierto, está focalizado para esta población de mujeres, pero lo que queremos con ese programa es llegar, digamos, al problema de raíz o abarcar el mayor problema al que se enfrentan las mujeres, no solamente ellas sino con sus hijas y sus hijos. Por ejemplo, este programa tiene varios tipos de apoyos. Entre ellos está el apoyo en especie, el apoyo para medicamentos. Sabemos que a veces quizá hay un tratamiento que tengan las hijas y los hijos y que las mujeres no cuentan con ese recurso para comprarlo y que a lo mejor es un tratamiento mensual, un tratamiento semanal. Tenemos el pago para el apoyo de estancias infantiles también, el espacio de Club DIF, la vinculación laboral, la vinculación también para becas para las hijas y para los hijos. Entonces, es un programa integral, que obviamente no solo está el instituto, sino también están otras dependencias y que lo que queremos es, tal cual lo dice el programa, abonar de manera integral en tener mejores condiciones de vida para las mujeres que son jefas de familia, sus hijas y sus hijos. Muy bien, pues muchísimas gracias por platicar sobre este programa con nosotros y para que la gente, bueno, se pueda realizar y pueda identificar si está siendo víctima o también si está siendo un agresor. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Gracias a ti y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo les sugiero que pueden visitar nuestro sitio web, sonafranca.mx.